Dios es bueno, pero también es un Dios de justicia, justicia y misericordia. Por lo tanto, en los próximos tres días, Dios está a punto de llevar a cabo un evento sobrenatural que te dejará completamente asombrado. Julie Green es una predicadora y pastora asociada en la Faith Family Fellowship en Luisiana, donde comenzó a predicar en 2010. Es conocida por haber fundado el ministerio no confesional Julie Green Ministries, destinado a transformar la vida de las personas a través del Evangelio de Cristo. Green ganó notoriedad inicialmente a través de YouTube, compartiendo contenido y mensajes proféticos. Recientemente, ha compartido un mensaje recibido de nuestro Señor que hemos traducido para ti. Escucha con atención. Dios es bueno, pero también es un Dios de justicia, justicia y misericordia. Por lo tanto, en los próximos tres días, Dios está a punto de llevar a cabo un evento sobrenatural que te dejará completamente asombrado. Incluso para todos aquellos que siguen al diablo y experimentarán esta revelación antes de que se complete, el juicio justo de Dios caerá sobre ellos muy pronto. Esta es una poderosa palabra profética sobre tu vida y la vida de cada persona que Dios ha elegido para recibir hoy. Antes de revelar el mensaje divino de Dios, expresamos nuestra gratitud al Espíritu Santo. Estoy agradecido, Jesús, por este momento significativo mientras me preparo para compartir palabras proféticas y profecías para todos los presentes aquí, esperando un encuentro profundo. Ahora, extiendo mi agradecimiento a Dios Padre por recibir al Espíritu Santo en este lugar. Jesús, me someto a tu voluntad. No hay nada que se pueda comparar con tu inigualable grandeza. Así que ofrezco mis alabanzas a ti, reconociendo tu bondad, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, permíteme comenzar. Dios ha dicho, estoy en serio, porque yo, el Señor tu Dios, en los próximos tres días traeré armonía, alegría y paz a cada individuo que tenga la oportunidad de escuchar mi palabra. Veo los desafíos que enfrentas en esta temporada actual. Presión, estrés, agonía y devastación. Escucha mis palabras, porque estoy listo para traer un cambio sobrenatural en tu vida en los próximos tres días. Prepárate, porque al final de esta semana, estoy listo para inundar tu vida con abundancia, haciendo brillar tu salud con alegría. Así como hice salir a los israelitas de la esclavitud, estoy a punto de llevar a cabo un giro sobrenatural en sus vidas. Las cadenas que los atan serán rotas y los planes de los opresores caerán ante ustedes. Confíen en mí, porque estoy orquestando una temporada de victoria y celebración. Así como los planes del faraón fueron frustrados. Esperen un giro y la eliminación de fuerzas opresoras. Para aquellos que luchan con el espíritu de la serpiente y desafíos en el lugar de trabajo, esperen un cambio divino y una maravillosa liberación. Mis planes para sus vidas son prósperos, y ninguna arma formada contra ustedes prosperará. Verán maravillas increíbles, así como levanté a Gedeón para la liberación. Estoy trayendo conexiones divinas, intervenciones y resoluciones en sus vidas. En su temporada de dolor y aflicción, esperen una liberación poderosa y un traslado de riqueza. Al igual que Isaac, experimentó una multiplicación del 100%. Verán una multiplicación en sus vidas. La temporada inminente traerá soluciones refrescantes y claridad. Sean valientes, porque los llevaré a la victoria. Mientras entran en diciembre, esperen una temporada de celebración, victoria y maravillas. Confíen en mi plan, porque velo sobre ustedes, listo para cumplir mis promesas. Preparen sus corazones para los milagros que se desvelarán en los próximos tres días. Recuerden, estoy en serio y comprometido a cumplir lo que les he prometido. Mis promesas no son simples palabras, son un pacto, un vínculo que resiste las pruebas del tiempo. Cuando digo que traeré liberación, me refiero a una libertad que romperá todas las cadenas que los atan. Cuando hablo de prosperidad, abarca no solo la riqueza material, sino una riqueza que llena todos los aspectos de sus vidas. Mis promesas son como el sol de la mañana que trae luz para disipar la oscuridad. Son como una brisa suave que barre las cargas, dejándolos renovados y refrescados. Les prometo la paz que sobrepasa todo entendimiento, una tranquilidad que calma la tormenta en sus corazones. Confíen, mis hijos, porque yo soy el Dios que cumple sus promesas, y en estos próximos días experimentarán la evidencia tangible de mi compromiso inquebrantable con ustedes. Permanezcan arraigados en la fe, porque el cumplimiento de mis promesas está a la vuelta de la esquina, dice el Señor. Estos son los conocimientos que he recibido de Dios, y la sensación de una poderosa intervención divina en el horizonte. Dios está listo para desmantelar los planes, estructuras y maquinaciones del enemigo. Si se identifican con esta revelación, demuestren su acuerdo dando me gusta a este video. Ahora, demostremos activamente nuestra fe en el Señor, escribiendo, Las bendiciones están llegando con siete personas fieles en su lista de contactos. Anímelos a regocijarse, porque los planes del Dios Omnipotente están a punto de ser revelados, y todos estamos destinados a ser testigos de ellos en los años venideros. Recuerden que el Señor se está preparando para aumentarlos de maneras que superan su comprensión. Una escritura resuena en mi espíritu. Los multiplicaré mientras avanzan. Este principio divino es similar a la historia de los cinco panes y los dos peces, que cuando se colocaron en sus manos, se multiplicaron. Entonces, por ahora, quiero orar brevemente por ustedes. Espíritu Santo, Padre misericordioso, mi amor, mi Señor, ruego para que aquellos que reciben este mensaje sientan tu presencia, experimenten tu fe, y vean cómo las tinieblas ceden ante la luz. Que esto sea una confirmación para aquellos que se han sentido olvidados, descuidados o alejados del Señor. Que perciban la fe que estás infundiendo en esta temporada, una comprensión de propósito y promesa. Para alguien que está observando, una concepción significativa está ocurriendo, ya sea una semilla de fe o bendiciones literales, como el anuncio de un hijo. Espíritu Santo, gracias por esta revelación. Independientemente de la forma que tome, todo se reduce a la semilla de fe que está brotando en sus vidas, rompiendo maldiciones y cadenas que los retenían. La fe recibida de Dios, su palabra, mueve montañas. Así que reciban esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Luego, vean este video nuevamente. Permítanlo penetrar en su espíritu. Esto no es una coincidencia. Aunque estemos separados físicamente, nuestros espíritus están conectados, enfrentando desafíos. Sin embargo, el Señor está generando fe en mí y en cualquiera que esté de acuerdo con esta palabra. Abrazan la fe de Dios porque buenas noticias están por nacer en sus vidas y el juicio justo está llegando para todos los individuos malignos. Gracias, Espíritu Santo, por tus bendiciones cien veces más grandes. Que lo que están a punto de agarrar cambie todo para ellos en el poderoso nombre de Jesús. Ruego. Amén. Recuerden que los amo como ama Dios. Sean bendecidos. Si les gustó el video, comenten Amén. Que Dios los bendiga.